Y si usted no tiene claro a dónde ir para estas vacaciones, el Centro de Convivencia Don Rúa puede ser una opción para este feriado, ya que puede disfrutar de piscinas, juegos y zonas verdes. Así disfrutan muchos niños sus vacaciones, en lugares de sano esparcimiento que les permite compartir tiempo con sus seres queridos. Yo les digo que un gran saludo a todos los que se están oyendo y de que vengan a la piscina porque el agua está bien rica, está tan tibia ni tan caliente, que se des un chapuzón con el tobogán y aquí en la piscina de Don Rúa está bien, con mis amigos disfrutando. Sí, invitamos a todas las del mundo quizás que puedan venir a darse un chapuzón y tranquilo, sin nada de problema. Sí, porque eso es lo mejor, andar sano, nada de bebida, porque las bebidas hacen daño, mejor andar con Cristo. El Centro de Convivencia Don Rúa está ubicado entre la 23 calle Poniente y el Boulevard Tutún y Chapa. Estará abierto al público en los siguientes horarios. Solo va a estar cerrado el viernes santo, de ahí estamos con programación normal, las piscinas están abiertas al público, el acceso es gratuito para toda la población y como centro de convivencia tenemos además algunos servicios adicionales. Hoy por ejemplo hay un taller de uñas acrílicas, totalmente gratis, y mañana también está una demostración de productos de belleza para que las señoras también se atiendan un poquito en estos días. Lo único que es recordarles que no se consumen bebidas alcohólicas, no cigarrillos, porque es un ambiente familiar el que tratamos de impulsar. Muchos salvadoreños prefieren aprovechar los primeros días para disfrutar de las piscinas en estos espacios urbanos. ¡Feliz abogadón!